Seguimos bailando papá Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Y que aquí me también una mascotita Es un perro muy gracioso y simulado Aunque el perro no ve ni la caguama Que ya le puso nombre mi cara Y aunque puso a todo de cabeza Como el hijo se llama Ron A todito que cae en ese perro Es por tanto que se lo pegue a comprar Que lo venga, que lo venga y en ese perro Y ella dijo que lo iba a pensar Vendeme tu perro Ron, Ron Trenando animado Que esta tu perro Ron Quiero apreciarte al Ron, Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Lo venga, que lo venga y en ese perro Ron Así Por el barrio hay una chica muy bonita Que tiene un cuerpo escultural Ella tiene también una mascotita Es un perro muy gracioso y simulado Aunque el perro no ve ni la caguama Que ya le puso un nombre mi caño Y aunque puso a todo de cabeza Como el hijo se llama Ron A todito que cae en ese perro Tanto, tanto que se lo pegue a comprar Que lo venga, que lo venga y en ese perro Y ella dijo que lo iba a pensar Vendeme tu perro Ron, Ron Trenando animalón Que esta tu perro Ron Quiero acariciarte al Ron, Ron Me gusta su color Bonito el perro Ron Que lo venga el perro Que lo venga el perro Que lo venga el perro Hey, 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 hey Trinidad, 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 tr Chau, chau, chau Un perro ron, ron, tremendo animador Está tu perro ron, quiero acariciarte al ron, ron Me gusta su calor, pero bonito es el perro ron Así Vendeme tu perro ron, ron Tremendo animador, está tu perro ron Quiero acariciarte al ron, ron Me gusta su calor, bonito es el perro ron Y que siga la pieza y eso dice Vendeme tu perro ron, ron Vendeme tu perro ron, ron Vendeme tu perro ron Vendeme tu perro ron Y eso dice Hela, que tu tienes alma mía Hela, amiga Hela, que tu tienes alma mía Yo no se lo que me pasa Cuando la veo caminar El corazón se me para Y hace como una patrón Qu'tracatra, 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 qu'tracatra Qu'tracatra, 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 qu'tracatra Ahí está Sí ¿Qué? ¿Y así se va en la compadre pricito Sí, todo como ven��kest Estamos rico estamos Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Micaela, Micaela, que tú tienes alma mía Yo no sé lo que me pasa cuando la veo caminar El corazón se me para y hace como una mano Que tra, 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 tra 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 Y se se ¡Haz visto en la que te voy a guitarrar y lo rrieco! Bueno, saboncito Bueno, saboncito Se suena que los dejo saco Se suena que los dejo saco Así 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 ¡Suscríbete! 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 Busca tu hueco ahí, porra Busca tu hueco, hay porra Busca tu hueco, hay porra Busca tu hueco que nos dicen aquí esta noche a todos los amigos de Acachapa a todos los amigos de Aztelán que por ahí nos encuentran esta noche